¡Para mí, en lo personal, esto es una parte de respeto para nuestra casa! Ya que el Copacito y Quintín siempre ha montado a Trotán y de ganadero no ha visto. Lo que está pasando aquí en este momento es que lo cayó, está por medio de mi palabra. ¡Para mí, en lo personal, esto es todo! ¡Se lo ven el legionario y más en general! ¡Vamos a la playa! ¡A mí no me importa si es de noche o madrugada! ¡No me des excusas! ¡No me desprendientes! ¡Somos dos personas que conectan la mente! ¡Quiero un atriado que te estoy llevando! ¡Entre estos besamos un cuadro de tu buen saldo! ¡Para que me parejes! ¡Quiero tu llamada! ¡Para estar juntitos cuando esté fin de semana! ¡No me vuelva ropa... No me vuelva ropa... ¡No me vuelva ropa! ¡No me vuelva y buena! ¡Lo recibimos con un aplauso hipólico! ¡¡Antelito, sí, señor! ya que acabamos de pasar fuertes, amados amigos con todo menos tu miedo para la final, pasa para que tu boleto de entrada yo ya lo he pagado los que estén agradecidos con Dios y con la Santísima Cruz que aplaudan y los que no, no aquí arrancamos, iniciamos con el rey de los soles ¡cuérdanos de masa! ¡Venezuelos, vamos, señor! ¡Venezuelos, vamos, Benito! ¡Venezuelos, vamos, Benito! ¡Vuelta, gallo! ¡Ya vengo de la tercera! ¡Aquí salimos con mi gran peraño! ¡Vuelta, me da, no se delante! ¡Vuelta, gallo! ¡Venezuelos, 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 gallo! mil pesos Don Amaro de Iguala previa el jinete con mil pesos pesen ojos locos pesen ojos locos cinco cuatro tres dos uno inicie Dios mío ahí la está ahí es ahí el pueblo está para cubrirse público cuenta y los animó este es el loco un loco vaya a salir de todo cuenta y los animó este es el loco un loco vaya a salir de todo cuenta y atesta la nota montaña los cuantos corre por tu vida se patean bien que la nota y ese señor acaviene se llama el caminase ese es el caminase lo que se pasa ya gané remancó la mano el jinete empezó a hacer sus estiramientos vuelta caño hacia arriba del mundo aceptable ese es el loco monstruoso checa del barrio ese es el caminase hay que desparo los dañes empiezan la vuelta empiezan la vuelta y este caño desde arriba de los conceptores ese es el loco monstruoso checa del barrio ese es el caminase hay que desparo los dañes empiezan la vuelta empiezan la vuelta y la vuelta que por la perigencia no está haciendo pedazo corre por tu vida se lo va a cagar se lo quiere en el caballo de los dos el de coquillente de los carnavales de los carnavales el de coquillente de los carnavales de los carnavales o no más cachorros que no está este es el mismo que es loco este es el mismo que se llama y a la vuelta en este se hace al bar en este se hace al bar y dice En esta si hace la magia, aquí te lo presento, aquí sale el albazo, ese vino, repito, muérez, acá me da la falta de cerro, la cintura de cero, el de la cintura de cero, repito, te hechito, llérez, no te vayas, no te vayas, te acabe, se apaga y se la apague y dice, en esta si hace la magia, ¡Inte el prescanto! Aquí sale el paso! ¡Este billo! ¡Requí no tenéis! ¡Vaya a vender el caldo de acero! ¡La cintura de acero! ¡El verá cintura de acero! ¡Requí no penchipondalo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Estar en el jardín! ¡Cierto abiertos! ¡Corre por tu vida! ¡Te dije que más pesa rosa! Rayito Juárez agradece a Don Amado, le pone mil pesos Rayito, no sé dos, tres palabras que le quieras decir a la gente de San Andrés Calama Lo que te salga de tu corazón, agradecido Las pocas palabras que te salgan Otra vez que te salga de tu espectáculo, me va a poner un poco lastimada Pero me va a sacar con permiso de que la gente se va a hacer Otra vez que te salga Y hacia adelante lo tiró Diosito Santo, Chester está en el fin Pero aquí el señor Amado es que soportó realmente Creo que el comunicado que les habló ya se habló Sobre el dinero Creo que el pueblo sabe que siempre hemos cumplido Creo que yo, para mí, lo personal, esto es una falta de respeto para nuestra casa, ya que no solamente ha pisado este tipo de ganaderías, sino que hemos tenido ganaderías espectaculares. Entonces, yo quiero alejar mi reconocimiento de que no fue por causa de nosotros, sino que por el ganadero, ya que aquí en Compaquí, Quintí, siempre me ha matado a tratar y el ganadero no ha piso. Saben, 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 que sus motivos son honestamente, quiero agradecer a todos. Pero, en verdad, no te pusieron. Así que yo, les haría por aquí lo que yo les dije. Así que ustedes saben, 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 en general, ustedes saben, lo que está pasando en el día de hoy, es que no hay que necesitar a decir. Así que, yo creo que estoy dejando la unidad, si está algo que realmente, el día que ha pasado, porque yo, está por medio de mi palabra. Entonces, pues, ahora sí, te hablan de esa manera. Con el dinero, miren, el dinero es el favor. El dinero es el favor. Y ellos no quieren cumplir con la parte de su trato. El señor se propone a vecinos, ¿verdad? Entonces, yo solamente quiero que le den unidad ese pueblo, que no fue por parte de la organización, sino que el señor es de amable. Entonces, con todo lo que está pagando, no lo estoy contando. No es simplemente, ustedes van a salvar lo que tenemos. No es simplemente, no se puede. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cintinor! ¡Tré, con mi! ¡Monquez trae un poco a acusinar a los monques! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!